¡Suscríbete al canal! 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 Ayuntamiento de Guimar, hace un año, sesión plenaria. Airán Puerta explicando el asunto de Las Bajas. Los vecinos cabreados hasta el punto de estar escuchando esos insultos y esos ataques en esa institución. Están en la tertulia, Canal 10 Televisión. Buenas noches o buenas tardes. Hoy va a estar guapo el asunto. Tenemos hasta una sorpresa. A la izquierda, pero todavía no. Tranquilo. Llegará en su momento. Antonio Brito, abogado del asunto sindical. Hoy, y además hicimos lo de Guimar con la intención, como Carlos Llarena, hoy está de baja porque tuvo que hacer asuntos personales. Hoy es el lado derecho. Bueno, antes que nada, don Antonio, escuchó usted eso. Buenas tardes. Buenas tardes no, porque son las siete y media, ¿no? Horario verano. Claro, todavía no hemos cenado. Bueno, cuando se cumple un año de esto de Las Bajas, un nuevo escándalo de corrupción planea la zona de Las Bajas. Próximamente se destapará con documentación. Tiene que pedir permiso a un partido político, creo que es el Partido Popular. Está tomando firma de contrastado. Únicamente falta que autorice el partido, según cuenta un comunicado. Y hemos rescatado esta imagen del Perú. Las Bajas es un pueblo medio costero de Guimar, que sabes que hay unos vecinos que fueron desalojados porque en peligro de desprendimiento y... Algo parecido al Chovito, en cambio de la Vida. Al Chovito y a Santa Lucía y tal. Y entonces llevan un año y tal y algunos han vuelto a sus casas, ¿no? Después de tantos años esperando y pagando... Bueno, pues ahí hay una serie de cosas curiosas con respecto a la obra que se estaba haciendo ahí y eso sobre precios y demás, ¿no? Como siempre, Antonio. Temas urbanísticos que acabaron después en la jurisdicción penal. Madre mía. Como siempre, Antonio. Pues sí, pues ya estaba viendo el pleno y me estaba llamando muchísimo la atención el concejal de policía que estaba de permiso ese día, no estaba en el ayuntamiento. No estaba, estaba de permiso efectivamente, ¿no? Sí, se nota. ¿Por qué? Hombre, porque normalmente en un pleno cuando se monta este tumulto la policía lo que debe de hacer es proceder a desalojar a... Por cierto, volveremos al próximo web, tendremos aquí varias personas, volveremos con nuestros personajes de siempre. Somos dos todavía, pero hay otra persona, esperen tranquilos. Somos tres, pero en su debido tiempo, con tranquilidad. Porque es un tema que merece la pena. Estas peras y este pequeño misterio que parece que no es un programa de Cuarto Milenio que otra cosa. Sí, parecemos el programa de Iker Jiménez. ¿Y tú quién eras de los personajes de Cuarto Milenio? El filósofo, ¿no? Iba a ser una burrada, pero... No, 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 que estamos todavía en horario infantil. Así que el fantasma de Canterby, te iba a decir. Venga, muy bien. El fantasma de Canterby, ¿te parece bien? Sí, sí, está bien. Bueno, en Guimar, como diríamos, está la cosa que arde, políticamente hablando. Igual que en San Miguel, que sigue siendo, parece un mundo de paz, pero el PSOE tiene un montón de documentación y va a sacar un montón de cosas interesantes que les traemos aquí. Arona, pues habrá novedades pronto, políticas en relación a ese ayuntamiento y a la disidencia de los concejales. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ese ayuntamiento con esa mayoría absoluta, dinamitada, qué pena, qué pena. Donde hay unidad absoluta en urbanismo, pero ahí cada uno hace lo que quiere y aquello está todo paralizado. Hay empresarios que dicen que... Arona, uf, uf. Pero hay técnicos en urbanismo. Eso dice, ¿no? Yo creo que, bueno, también esa es otra cuestión. Han traído gente nueva, es verdad, pero bueno, hay ciertos técnicos que, bueno, que están ahí por lo que están. Bueno, de todas maneras, eso lo pasará, me imagino, que en el futuro a los anales de la historia, de cómo pegarme un tiro en el pie y no morir en el intento, ¿verdad? Sí, bueno, pero hay gente que dice que eso ni afectará a la cuestión de la mayoría absoluta de MENA. Dicen algunos optimistas que la va a recuperar, que no la va a perder, otros que sí. Coalición Canarias, es verdad, se está rearmando de una manera espectacular. Bueno, sabes muy bien que los ciudadanos son los que deciden, pero tú y yo sabemos que no va a haber mayoría absoluta de MENA en Arona. Y eso es así, no hay que darle más vueltas, con las reservas evidentes de que son los ciudadanos los que deciden, pero han sido muy torpes y cuando se estorpe, no digo MENA, sino todo el entramado exterior, y cuando no se hacen las cosas bien, se pagan los resultados. Nosotros siempre estamos en el sur, ¿no? Pero en el Puerto de la Cruz hay rebeldía, el Partido Popular del Puerto de la Cruz está sacando un montón de cosas contra el grupo de gobierno, considera que es un gobierno fiestero, que son las fiestas, que incluso han llegado a contratar sin expedientes. Explícame eso. No me extrañaría. A ver, Antonio, explícame eso. ¿El qué? ¿Contratar cosas de fiestas sin expedientes? Sí. Así, ya está. No me extraña. Carne y cañón para los juzgados. Carne y cañón para los juzgados. O sea, voy a ir contando y digo, quiero payasito sin frontera, venga, toma, 500 mil euros. ¿Te sorprende con la cantidad y con los versados que tú estás en estas lides? ¿Te sorprende que en el Puerto de la Cruz se haga...? Hombre, supuestamente el alcalde iba a hacer el cambio, Marcos Inés. Oh, Marcos Inés para diferenciarse de Marcos, el anterior alcalde. Era un personaje, ese señor llevaba. ¿Tú sabes que el tío iba por la calle con dinero en el bolsillo? ¿Ah, sí? Lleva unos billetes preparándose cuando venía un vecino. Oye, ¿qué tal? Toma, y le daba, ¿no? Hombre, yo lo conozco. Otro que le gustaba eso también, montar y llevar pasta en el bolsillo y hacer esa cosa es a Casimiro Curbelo. Yo lo conozco cuando estaba en la oposición. ¿Casimiro Curbelo? Ya estamos hablando de... No, pero tú siempre... Curbelo preparando lo que va a venir después, ¿no? No te metas con el imperador, vamos a ver, no te metas con el imperador. La Gomera soy, para ti esto, tirorí, tirorí, no, tal cosa así, ¿no? Vamos a ver, ¿tienes una fijación hacia este hombre? ¿Curbelo es mi ídolo? ¿Curbelo es mi ídolo? ¿Curbelo es mi ídolo, sí, mi ídolo? Ya está. Otro que también los expedientes... Y además, tú podrás decir lo que quieras, pero este señor... No, no, este señor se presenta y la raza, entonces, lo adora, su pueblo lo adora. Tuvo suerte con la operación de la araña, ¿eh? Tuvo suerte. Sí, ¿no? Hombre, yo recomiendo a los historiadores coger el sumario, cogerlo en su amplitud y leerlo y ver cómo se la manejaba Curbelo. Quedó archivado el... Porque por ese jugado pasa más donde juez. Por eso, tienes que darte cuenta que cuanto más hables de Curbelo, más el que lo va a agradecer porque eso es publicidad gratuita que le estamos dando y ya está. De todas maneras, será objeto de estudio político en el futuro. Que el cabido le dio en placa fototeca a su hija. ¿Eso es publicidad beneficiosa para él? Bueno, vale. Sí, perfecto. Bueno, pero eso lo sabrá. No, tiene derecho también a presentar una subvención. La familia también tiene derecho a trabajar, ¿no? O que quiere meter a la pareja de una sucija de cocinero en el hospital. Bueno. También eso. Tú entenderás que... No es publicidad negativa. Tú entenderás que yo lo vea. Curbelo, te estoy dando ahora mismo 15 votos. 30 por cada noticia. 30 votos de los gomeros diciendo, este tío me tiró a hacer otra vez con papi, como lo llaman ahí en la gomera. Papi. Impresionante. ¿Cómo puedes llamar a un político papi? Bueno. Hola, papi. ¿Tienes trabajo para mí, papi? Es que es muy fuerte el rol. Es que... Pero, insisto, te estás llevando con una persona que va a decidir... Papi. Que va a decidir el próximo gobierno de Canarias. Exacto, papá. Es que es una cosa espectacular. Firma el pacto, papi. O clavijo. Papi, papi. Papi chulo. Una cosa así, ¿no? Vamos con una foto, querido amigo, que les va a gustar. ¡Oh! ¿Tú qué harías con ese collazo, Antonio? ¡Oh, muchachos! ¡Qué collazo! ¡Qué guapo! Eso que es un Lexus, ¿no? Para ir al juzgado. Es súper perfecto. Un Lexus, ¿no? Sí. Está bonito, ¿no? Pero, ¿y quién está dentro del coche? Sí, el coche es bonito, pero... ¿Cuál es el contexto? A ver. Pues... Pon el coche otra vez, hermano. Que hay gente que llega ahora. ¡Oh, muchachos! Yo quiero un cochito, ¡boh! ¿Quién está dentro del coche? Voy con el... Me vento en el coche y tal, con el chofer, un policía local, y me voy al papagayo. ¡Boh! Muchachos, todas las lobas ahí disparatadas, saltando encima del coche. Ah, ¿ese coche es un policía local? No. Ah, perdón. Ese coche es un coche oficial de un alcalde. Ah, vale, vale. Emilio Navarro. Emilio Navarro es un tipo con gustos finos, exquisitos. Maravilloso. Vale. Te has comprado... Estas son las prioridades tuyas para tu municipio, Centro del Teiro. Pero me estás diciendo... Mientras Fepeco dice que eres un moroso, que no pagas a las facturas y tal, te gastas casi 50.000 pavos. Pero me estás diciendo que ese coche es el coche oficial del alcalde con las penurias que tiene ese municipio. Muchachos, pues eso es un cocheazo. ¿Y dónde vas a pasar? Mirá, vete por la calle La Arena. ¿Cómo es? En la calle La Arena, ¿no? Están los hoteles, está el otro hotel. Fíjate, y a los pobres policías locales un mísero 1,5% de subida compensatoria. ¿En serio? Cuenta, cuenta. No, hombre, salió hoy en todos los medios que, fruto de la legislación estatal, como han negociado una subida de sueldo para los empleados públicos los próximos tres años. Eso se aplica en cadena y este año tienen una subida compensatoria de un 1,5% con efectos retroactivos al mes de enero. ¿En serio? Sí, sí, claro. ¿50.000 euros en el coche? ¿Los policías locales qué hacen? Pues nada, pues... ¿Es la pena en la posición que hay en Santiago Alteide? Es una pena, pena, penita, pena la posición. Pero es en serio que ese coche que... Que hay municipios grandes en Tenerife que no tienen esos coches. ¿Me estás hablando en serio? Sí, 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 50.000 pavos el coche del alcalde de Santiago Alteide. No te vas a elevar el municipio a las más altas cotas de prosperidad y cuando lo vea feijo, diga, no, el municipio está genial, va genial, nos vamos a permitir este lujo de 50.000 pavos en el coche. Yo no he visto un coche igual en... Bueno, sí, Santa Cruz, ¿no? Y lo dudo, ¿no? No, no, en Santa Cruz. No, en Santa Cruz. No, en Santa Cruz no se le ocurre. Y la Laguna tampoco. Es que no se les ocurre. Pero... ¿Tú dime que vaya a Bermúdez en el Lexus a lavar y a la salud? ¡Vos! Muchachos, le dan encima de la cuesta de Tormazos ahí y si le hubiera ido a la cuesta de Atacos no sale de ahí vivo. Mira, y la oposición en Santiago Alteide ha dicho algo al respecto. No, bueno, sí, bueno, ha dicho Coalición Canarias. Vale, hombre. Y estamos aquí hablando nosotros, Canarias Televisión. Bueno. Un invento maravilloso de don Sandro Pérgola y Jorge Suárez Cruz, el jefe. Bueno, pues es una pena. Es una pena, ¿no? Sí. Pero ahora viene lo peor de todo de la noche. Bueno, lo peor de la noche viene después, después de la publicidad. Pero lo peor viene ahora. Vamos con el video del hospital. A ver. Parece que la urgencia no llega. No. No. No, gracias. El mejor que funciona y funciona así. Sí. Joder. Mi pregunta es, ¿Víctor? Tú dijiste que con el cambio de sanidad todo iba a ir a la mejor. Que sanidad no había ningún problema. Que Blas Trujillo, el mesías de la sanidad canaria, con su gran apóstol, Conrado Domínguez, que es como Mahoma, ¿no? Alá y Mahoma. Donde las dan las tomas, nunca me lo han dicho, ¿no? Y va a estar todo ya. Y que esto no iba a ser producido, estas cosas otra vez. Lo han grabado los propios profesionales. Son imágenes de hoy, son recientes. Esas imágenes. Publicaron en el canal 17. Después está el materno, que es un hospital de hace 50 años, pero la urgencia, 55 personas en los pasillos, sin intimidad, sin baño, allí, todos acumulados. Eso, vamos, viafranos, lo siguiente. No puede ser. O sea, no podemos permitirnos esto, Antonio. No, eso es. No se puede permitir. Eso es escandaloso. Esto es muy escandaloso. Yo no entiendo este sueño que dormimos todos aquí, en este bendito archipiélago. Esos son ciudadanos normales y corrientes que están sufriendo la incompetencia, la desidia, el desinterés. Es absolutamente increíble. ¿Por qué? No, es que es el COVID, la presión, tal. Con el superávit que tienen las administraciones públicas. El doctor Miguel Ángel Ponce, esta mañana, estuvo en la esfera, en Radio Sanadu, en los micrófonos de esta Santa Casa, en la radio, compañero amigo. Y dijo que había 330 ancianos durmiendo y viviendo en los hospitales canarios por problemas sociosanitarios. Y la candelaria está igual. Es escandaloso. 330 ancianos ocupando camas que cuestan 600 euros diarios. ¿Multiplican 600 euros diarios por 330? No, falta de planificación. Hemos estado perdiendo cuatro años. Pero no cesaron una consejera porque era inexperta, porque era mala. Sí. Y ahora este no lo cesa. Y los sindicatos callados. Todos los sindicatos sanitarios. Yo no he visto nada callados. Se acabó. Aquellos que pidieron que volviera Conrado. Y Conrado llegó. Claro que llegó Conrado. Es inocente. Pero ahí hay una mamanza de cuatro millones de euros, amigo. Es como el coche de Santiago Ortiz. Cuatro millones de euros, acaso mascarilla. Por cierto, ya declaró ya el presidente. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre declaró. Por escrito al final. O sea, cogió el tema de la escrito. ¿Y por qué crees que hizo eso, Antonio? Torpeza. Hombre, es un privilegio que tiene, pero es una torpeza. Tendría que... Claro, tiene que ir ahí a hacer el pasillo, amigo. Como todos los ciudadanos del mundo. Exacto. Porque yo estoy seguro de que no tiene, vamos, de que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni directa ni indirecta, pero es una torpeza. Es una torpeza. Dice el gobierno, ¿no hay actas del comité de medicina sanitaria? Y saca un digital de Madrid que hay un boletín fiscal de Canarias donde sale un acta del comité de emergencia. ¿En qué quedamos? Antonio. Están apareciendo papeles, ¿verdad? Sí, pero a ver. Dice que no hay actas del comité de emergencia. Que por lo tanto no ya sabía nada del caso mascarilla, que fue una cosa que autónoma de Conrado. Y hoy saca un diario, cierre digital, María Montero firma la información, donde apunta un boletín fiscal de Canarias donde se habla de un acta del comité de medicina sanitaria. Misterio, ahora desaparecido del expediente. ¿Y qué régimen es su mejor amor? El expediente X. ¿Eh? Es una pena. ¿Cómo que es una pena? Es una pena. Es una pena que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque sí. Pero mi pregunta es, la sanidad que es una cosa que nos afecta a todos. Una comparecencia en el Parlamento de Miguel Ángel Ponce pidiendo explicaciones para que hiciera una auditoría por el exceso de mortandad que está dando en Canarias. 300 muertos. Y dice, bueno, señor Blas Trujillo, haga una auditoría e intenta averiguar si la mente tiene que ver las listas de espera, la falta de diagnóstico, la tardanza. Y él no estábada y se mete con el don de Miguel Ángel Ponce. ¿Y se mete con su profesionalidad? O sea, le faltó el respeto. Bueno, ataques directos para... Y después le pidió disculpas, claro, pero delante de todo el mundo le dice, oye, cuestionando el asunto, no puede ser que, o sea, tú haces la oposición. Que en este caso ha sido bastante blanda. Nunca mejor dicho que ha colaborado, que no ha sido una cosa ofensiva. No sé si recuerdan cuando estaba colisionada en el poder las atacadas del PSOE. Cuando pones el listón tan alto, es que es lo que ha pasado. Cuando se pone el listón tan alto y luego se pasa de la oposición al gobierno y ocurren estas cosas, claro. Es lo que pasa. Claro. O no te acuerdas hace cuatro años cuando pusiste el listón a esta altura y por cosas menos gordas que esto. ¿Y tú hubieras un pacto de coalición PSOE? No puedes descartar nada en política, pero yo lo veo difícil. ¿Lo ves difícil? Sí. Tú más bien coalición PP y los gomeros, ¿no? Sí suman, sin duda. Eso ya te lo dije. Además, creo que hicimos la cuenta en su momento. Sí, sí. Pobre agilidad. Si suman 36 entre los tres, ese será el pacto. Hasta luego, ¿no? Efectivamente. ¿Te imaginas? Sí. Hablaba un diputado, Ricardo Fernández de la Puente, decía, este es un gobierno voluntarista pero de poca eficacia, ¿no? ¿Sabes cuando hablamos de que han cesado 64 cargos en dos años? El problema es que el superávit que tienen, es decir, la cantidad ingente de dinero que ha entrado y no, qué pena, no se ha sabido gestionar y eso es así. Y cuando se haya, y cuando tengan que rendir cuentas de cara a las elecciones, les van a poner la cara colorada. Eso es evidente. Evidente, ¿no? Claro. Hoy habrán comprobado, señores, que el formato ha cambiado. No está calos y arena, pero bueno, está justificado. presentó un justificante médico de que no podía venir, si no era procesado inmediatamente. No hay un político. Yo, sinceramente, ¿qué quieres que les diga? Los políticos tienen su gracia y tal, pero un poco, bueno, vamos a descansar un poco, ¿no, Antonio? Sí, pero no mucho, porque a mí me gustan los políticos. Ya te veo que a ti te gusta la política como, ¿no? Como lector de Platón y la República y todo eso. Sobre todo, sobre todo cuando la ves desde fuera. Claro. Pero hemos cambiado el formato. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante. bueno, interesante, duro, apasionante, duro, un tema bastante complicado. Hay que ir con tranquilidad, porque es un tema, ¿no?, que mezcla lo público y lo privado, más lo privado que lo público, pero bueno, es un asunto que cuando ustedes lo escuchen dirán, Dios mío, ¿esto ha pasado aquí en Canarias? Porque realmente ha pasado aquí, en estas benditas islas Canarias que se venden como un paraíso, pero ha pasado. ¿cómo diría un filósofo? Una lacra, una herida, una náusea imposible de asumir. Bueno, ¿me tienes muerto de curiosidad? Pues venga, dispara ya. Espera, espera, tranquilo. Ah, vale, vale. Es un tema, eso, y además tenemos una persona que nos va a hablar de... Ah, perfecto, sí, sí. Pero va a ser un testimonio importante. ¿Va a ser revelador? Muy revelador. Vale. Sobre todo por las consecuencias que puede tener este asunto, ¿no? Que ya ocupó una vez alguien en un medio de comunicación. Ah, sí. Sí, pero hoy hemos decidido cambiar el formato del programa porque merece, merece este momento. Pero siempre, después de la publicidad, claro. Sí, que es la que manda, como dice el gran maestro de la tele, Jorge de Vázquez, ¿no? Jorge de Vázquez no. ¿Quién? ¿Cómo se llama el tele 5? De Salve, Jorge de Javier. No, pero vamos a ver, no hagas publicidad, no hables de eso. Javier es un tío yachi, no. El otro día lo condenaron y tuve que pagar 50.000 pavos por meterse con difamar a uno de los girujos. Yo después de lo del burro ya le cojí manía. Hombre, que se compró un burro y metió el burro en la casa de alquiler. ¿En serio? Sí, además que dice que le puso fortunas al burro. Es que es una cosa. Bueno, pues, saludando al maestro, publicidad y entramos en un asunto que les va a interesar seguro. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje, lo bonito de cultivar. ¡Suscríbete al maestro! 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 Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad. Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Abogado presunto? Sí. ¿Presuntamente? Una, insisto, menor discapacitada cognitiva. Con todo lo que eso significa, no solo es que esa menor no tenía capacidad para defenderse ni poner resistencia, sino aprovechándose además de que estaba en un entorno familiar, en la casa de la abuela, de la madre de su padre. Ahí, en ese mismo entorno, realizó esos comportamientos que no vamos a describir porque son espantosos. Espantosos, espantosos, indudablemente, para cualquier persona. Y este señor, como insisto, fue, estuvo en la lista del Partido Popular de la Gomera por el municipio de Alajero. Pero, cantante, como verán, aquí pusimos... Los hechos, amigo Félix, a pesar de que son gravísimos, nosotros tenemos que ser prudentes. No podemos estar haciendo juicios paralelos. José Manuel Rodríguez Barroso. No, juicios paralelos no. Sí, bueno. No estamos haciendo juicios paralelos. Vamos a ver. Esto está en el juzgado. Ya están preparando el quinto acusación. Este señor le espera, seguramente, una acusación dura. Vale, pero mi... Porque, además, el testimonio de la menor, que después sabemos cómo se llevó a él, el testimonio de la menor fue, vamos, revelador. Te pusieron los informes periciales y todo, ¿no? Sí, pero, Félix, sobre todo porque... Bueno, no quedaría, se lo inventó. No, pero quedaría, sí, pero quedaría muy mal si yo no te dijera lo que te voy a decir ahora. Pero es que, además... Este señor, escúchame. Dime. Este señor le asiste a su legítima presunción de inocencia, ¿de acuerdo? Hasta que este señor no sea condenado por quien tiene que ser condenado, que son los juzgados. En este caso será la audiencia provincial. Nosotros tenemos que ser muy prudentes, y más en estos temas. Porque es un tema... A mí, si me pregunta, a mí estas cosas, como persona, me repugnan. Pero tenemos que ser prudentes. Pero ha ocurrido aquí en Canarias, en la Comunidad. Sí, lo sabemos, pero tenemos que ser prudentes. Y al principio, bueno, muy al principio de esta historia, cuando se sacó a la luz pública, se habló de este tema, y después se le detuvo, hubo una denuncia de la madre, la Guardia Civil, se le detuvo, se le puso a disposición del juzgado, y después empezó todo el procedimiento judicial, que ha durado un tiempo largo, ha tenido su tiempo, y estamos ya en la fase de la acusación, hemos llegado hasta el final. Sí, 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 pero yo te tengo que insistir, vamos a ver. Vale, máxima, eso sí, en paralelo, lo que tiene que haber es una máxima protección hacia la víctima y hacia el entorno de la víctima, que yo no sé si eso se ha producido o no, pero insisto... Pero ¿podemos preguntárselo a la madre? Vale, eso se lo preguntaremos ahora, pero insisto, con respecto a este señor, este señor es inocente hasta que se le dé a preguntar. ¿Dónde está esta noche? Telma Canicova, buenas noches. Buenas noches. Don Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Nada, yo te estaba mirando y la verdad es que es un tema... no me gustaría verme en tu pellejo, esa es la verdad. De todas maneras, por lo que hemos visto, yo creo que al final la justicia tiene que resolver y tiene que resolver como no puede ser de otra manera. Tú perdóname que yo haya sido un poco cruel en el sentido de argumentar la presunción de inocencia del acusado, pero es que es mi obligación como letrajo. Y entiendo, entiendo perfectamente la situación. Y era lo que directamente te pregunto, ¿te has sentido protegida, arropada por la administración de justicia en este caso? Con absoluta libertad, porque de eso se trata. Sí, la verdad que sí. Para eso es mi objetivo venir hoy aquí para... discúlpenme, porque estoy media nerviosa. Ya, tranquila. Es normal y... Una cosa de más que nadie esperaba, así que... La verdad que no, no me la esperaba ver la imagen de esa persona. Hace mucho tiempo que no la veo y la verdad que tengo sentimientos de encontrado. El tema principal es por el cual yo quería venir aquí justamente para decir eso. Que sí me he sentido apoyada, sí me he sentido, tanto mi hija como yo, no sabíamos qué hacer, no sabía yo qué hacer. Y realmente acudí a los servicios sociales de mi municipio, en Granadilla, de Agona. Y porque eran los que conocía en ese momento que podía preguntar qué hacer o dónde ir. Y ellos fueron los que realmente me arroparon a mí y a mis dos hijos. Siempre que he ido ahí he tenido respuesta realmente de los servicios sociales, de la ayuda a la familia y a la mujer. Son las chicas impresionantes. No tengo palabras para describir, no sé qué hubiera hecho sin el apoyo y el seguimiento de ellos. Porque después nos derivaron ellos a psicólogos y ayuda para la familia que se tiene en estos casos. La verdad que en ese sentido tengo que decir justamente que la gente se anime. Sé que es duro, lo sé de primera mano que es duro, pero que al final realmente, pasado el tiempo, la justicia tiene que estar ahí y va a estar. Entonces los animo por favor a que justamente esto, que intenten sobre todo prestar mucha atención a los niños. Sobre todo, por supuesto, a los niños que tienen capacidades diferentes, como mi hija. Porque esto deja secuelas. Y lo importante es que intentemos que no suceda más juntándonos todos. Simplemente poniéndonos, como dijo aquí el abogado, poniéndonos en la piel de cada persona. Poniéndonos en intentar pensar que todos tenemos una hija, una sobrina, una nieta, que a cualquiera le puede pasar. Yo pensaba que a mí no me iba a pasar, lo miraba en la tele. Pensaba que esto es por, no sé, por cosas que pasan en lugares marginados o en lugares que... Y no es así. Puede pasar en cualquier lado y a cualquier persona. Y a los niños con discapacidades, lamentablemente, dicho por la Guardia Civil, el 90% son niños discapacitados. Es lo que más, en su mayoría, son los casos peores de abuso. Los hechos son del año 2019, creo que sí. Del 2019. Ahí vamos. Claro, que quizás, y te voy a decir una cosa, no es de los procedimientos más dilatorios, pero quizás... En medio de la pandemia, ¿no? Quizás no has echado, claro, no has echado en falta a lo mejor más celeridad, porque claro, las cosas, con el paso del tiempo, el desgaste emocional que esto puede producir, ¿verdad? Es por eso que estoy aquí, para decir que uno no tiene que darse por vencido. Sé que es duro, es difícil, sobre todo para los que somos conscientes, ¿no? Porque estos niños, al final, no son conscientes de muchas cosas. No son conscientes del abuso en sí, cuando lo están sufriendo. No son conscientes, se echan la culpa, quizás, de que han hecho algo mal. Y los que somos conscientes los sufrimos quizás más, porque sabemos lo que hay, ¿no? Pero realmente es lento y a veces, claro, al ser familiar es más difícil todavía. Mejor por ahí callar y mirar por otro lado, ¿no? Como hace la mayoría, hay muchísimos casos y por eso estamos... Estoy, sobre todo, ofreciendo la oportunidad de que puedan, de que van a ser escuchados, de que estamos aquí, que es mi teléfono a disposición, los teléfonos del canal también, para que puedan, si hay gente que ha sufrido esto, que no saben por dónde ir, por dónde caminar, yo estoy haciendo lo posible para, obviamente, terminar lo mío y poder intentar escuchar a los padres que están pasando por lo mismo o empezando recién ahora por lo mismo, ¿no? Entonces, los animo, tienen que hacerlo más que nada porque estas cosas dejan secuelas en los niños. Eso es lo que te iba a preguntar. Dejan muchas secuelas, cada uno es diferente, no se sabe, cada uno lo toma de distinta manera y lo más importante y una forma de ayudarlos a ellos es, sobre todo, que lo hablen, que lo cuenten, que lo digan. Es una liberación, es una ayuda que se les da más, escucharlos, hablar con ellos, preguntarles cosas. Vivimos en una vida cotidiana que es muy ajetreada, muy de aquí para allá, de aquí para allá, los niños, el trabajo, la casa, el marido, los otros niños. Entonces, tenemos que intentar parar un poquito e intentar ahondar más, ¿no? Que hay veces que los problemas igual están afuera, como solimos decir, y siempre los educamos para que no hablen con extraños, para que no se fijen lo que hay en el mundo de fuera y al final, por ahí, lo peor lo tenemos cerca. De todas maneras, ocurra lo que ocurra, me imagino que ni tú ni tu hija van a tener satisfacción plena, ¿verdad? Realmente, bueno, mi hija no habla, su discapacidad en sí se concentra en el lenguaje, pero, bueno, con sus gestos es suficiente, ¿no? Para mí, lo que me pide, que es así. Entonces... Ha sido, eres una mujer valiente, eso hay que valorarlo. Como dicen en su estado de WhatsApp, detrás de cada persona valiente y decidida hay una historia que le hirió y le hizo ser más fuerte. Teléfono de Telma, Canicova, 604-228593. Porque esta historia la ha impulsado, como siempre, a crear, a poner en marcha una asociación que no hay en Canarias, curiosamente. Sorprendentemente. Curioso. Sí, pero la sociedad civil tiene que responder y actuar. Hay en la península alguna, en mayoría hay una bastante prestigiosa. En mayoría no, en la ciudad real, perdón. ¿Una asociación? Así es, una asociación para eso, justamente para que nos unamos todos. Esto cada vez está haciéndose más habitual. Estamos viendo muchas cosas. Estamos viendo hoy cada día, que no veo casi noticieros porque no puedo verlos, y cada vez que lo paso o lo pongo, hace un par de días estamos viendo cada día algún caso en un colegio de bullying, un caso en un colegio, y sobre todo son, con los niños, con capacidades diferentes. Es increíble. La incapacidad la tenemos nosotros. Nosotros somos los incapaces de poder vivir y convivir con gente diferente a nosotros, porque pensamos que nosotros somos los capaces. Entonces, tenemos que enseñarles a convivir, enseñarles a tener empatía. Esa es la palabra mía, es la palabra de hace tres años, es mi palabra, empatía. Empatía a todos. Empatía en saber que mañana, al final, no sabemos lo que nos puede deparar el destino, el futuro. Puedes tener una hija mañana con discapacidad y te puede pasar lo mismo a ti. Y tú, que estás por ahí haciendo cosas que no debes, vamos a decirle de alguna manera. Entonces, la idea de la asociación es intentar ayudarlos a los padres de niños discapacitados. Sobre todo, intentaré abordar yo cuando pueda. Me estoy preparando para eso, para padres también de niños abusados. Y también guiarlos, ¿no? Esto va en base a la parte emocional. Estamos hablando de la parte nunca profesional, sino más bien el pre, ¿no? El paso antes a ver qué se puede hacer, a los sentimientos, a la familia, a la contención. A eso va. Yo lo tuve y sé que hay mucha gente que no lo tuvo. Sin abuso y con abuso, o sea, es lo mismo. O sea, hay gente que no sabe para dónde ir, hay gente que no sabe qué hacer. Cuando le dicen que su hijo tiene una discapacidad o lo que sea. Entonces, ahí vamos a estar nosotros. ¿Llevas mucho tiempo con la asociación? Está empezando. Ah, estás empezando. Estamos organizándolas, sí. Sí, es bueno que estos temas se realicen, que se hagan... ¿Con instituciones, con políticas? Se colectivicen. ¿En qué fase del procedimiento está? También quiero decir esto, que también el ayuntamiento se ha ofrecido, justamente el ayuntamiento de Granadilla, he hablado con el alcalde, y se ha ofrecido para darnos el espacio para poder hacer estas reuniones. Vamos a tener también, la idea es tener charlas de logopedas, neuropedas, psicopedagogos, y gente, por supuesto, que haya pasado por esto, igual que yo, igual que un montón más que hay aquí, ¿no? Y que muchos callan. Y al final, el callar para los niños duele más. Hay una persona muy importante en este proceso. Que ha sido una roca, ¿no? ¿Tu padre? Pues sí. Y ha sido importante eso, ¿verdad? Para este proceso. Y es fundamental, por eso le decía que, apuntando lo que tú le decías, al contrario, la familia materna, ¿no? Y mi padre a la distancia. A la distancia. Sí, está en Argentina. ¿Cómo se llama tu papá? Amílcar. Amílcar, sí. Un saludo muy grande desde aquí, Amílcar. Yo le llamo a coronel porque es un personaje maravilloso. Y mi hijo también. Mi hijo también fue el apoyo al principio. Hubiera sido imposible. ¿Y la familia materna? La familia materna... Es los modelos que se pueden dar, ¿no? Dos tipos de respuestas. La familia materna espera el procedimiento. Al final del juicio. Así es. Hay dos maneras de entenderlo con eso. Nosotros nos podemos escandalizar, nos podemos sentir mal. Y otras personas que no. Viven la vida tranquilamente a pesar de lo que ha pasado. Sorprendentemente. Y incluido el padre de la criatura también. Por eso les digo que son dos maneras de entender la realidad. Una, no la compartimos, pero es legítima, tiene su... Hombre, dentro de todo... Aunque sea moralmente incomprensible. En este caso, el sistema está haciendo las cosas bien. Y además, aprovecho porque tengo que ser honesto y decir la verdad. El sistema en esta ocasión ha funcionado, pero es que no siempre funciona. Bien, has tenido suerte porque has tenido un buen perito o has tenido un buen profesional del Instituto de Medicina Legal y has tenido suerte. Pero no en todos los casos es así. Ya, además que lo he hablado con el amigo Félix, por desgracia, el Instituto de Medicina Legal deja mucho que desea. ¿De eso hablaremos algún día? Sí, hablaremos algún día. Además, en un caso... Y espero que este hermano nos esté mirando desde el otro lado de la televisión. Y además, un caso de un familiar directo mío y me ha pasado. Entonces, has tenido suerte. Por lo tanto, estupendo. Pero que sepas que las tripas internas del sistema no siempre van en la misma dirección. Por lo tanto, auguro que en este caso se va a hacer justicia, como no puede ser de otra manera. Y la verdad es que tengo que valorar la valentía que has tenido hoy de venir aquí y poner tu testimonio. Porque yo... Pero tienes una petición, ¿no? Desconocía completamente el asunto antes de entrar. Hay una petición también importante. Creemos o creen que no es la primera, ni fue la primera, ni fue la segunda, sino que hay más. Ojalá hubiera la valentía que ha tenido Terma Canegoba de que otros casos que se han parecido con este mismo protagonista hayan sucedido en esa isla. Yo sé que Lagomera es una isla curiosa y que la gente no tiene miedo, pero sean valientes. No les va a pasar nada. ¿O no, Telma? Así es. Y vuelvo al principio de la conversación. Lagomera, cuando estaba diciendo que se animen, hablaba de todo, de gente que le haya pasado en otros casos, no en el mío. Y obviamente, también, por supuesto, que también lo digo para gente que le haya pasado con este individuo. Vamos a decirle. Es importante porque, aparte, es una herida que sana. Es una herida, al final, que no se van a olvidar, pero que siempre la tienen ahí y necesitan sacarlo afuera y ayudar a otra gente a que no le pase. Es muy importante, súper importante. Muy importante. Por eso es que lo estoy haciendo yo, para que no le vuelva a pasar, por lo menos con este ser, a más nadie. Si hubiera más casos, ¿qué pasaría, doctor? Más casos como este. Sí, del mismo individuo, ¿no? ¿No sería terrible para él? Del mismo individuo. Bueno, en el sentido que... Sería terrible. Vamos. Yo creo que la Fiscalía aquí va a acusar y va a dar duro, ¿eh? Bueno, pero aparte de la Fiscalía, aquí me imagino que habrán acusaciones particulares, ¿verdad, la protagonista? ¿Tú vas con tu abogada particular? Sí, sí, por supuesto. Tengo mi abogada desde el principio. ¿La puedo nombrar? Sí, claro. Cristina Martos. Es mi abogada del principio y lo será hasta el final. Ella está haciendo una labor, vamos, impresionante, pendiente. Me lo dijo, me fue avisando cada paso. Me fue advirtiendo de la duración tan larga de este proceso que yo no me la pensaba. Pensaba que no, no podía ser. Al final llevamos por los tres años. Pero con toda la paciencia del mundo. Muy tranquila. Esperando. ¿Y el juicio será pronto? ¿Tenéis fecha de juicio o no todavía no? No, no, todavía no. Todavía no. La niña hizo la prueba preconstituida que debía de hacer adelante del juez y bueno, salió lo que dijo Félix, que fue el juez que declaró, aparte, sin fianza, ¿no? Por la gravedad de los hechos. O sea, que por lo penal. Vale, eso es lo que noto yo. ¿Cómo al principio, cuando no se fijó en ningún tipo de medida contra este señor? No. Quizás ese es el punto flaco. De todas maneras, el arrope que tienes por parte de la fiscalía es muy bueno también, ¿eh? No vamos a decir quién es el profesional porque no queda bien. Máximo, cuando no lo hemos consultado. ¿Tú crees que le había dado ingreso preventivo en la cárcel? Hombre, quizás, pero no sé, ¿tu abogada pidió algún tipo de medida personal contra este señor en su momento o en ese momento no estabas personado con la abogada? No, no, sí, estuve del principio con ella. La verdad no sabría decirte porque toda la parte, digamos... Es quizás el punto flaco, el extraño, que a mí me ha extrañado, pero insisto, en la... Hubo muchos cambios en el juzgado de La Gomera, estuvo complicado al principio, veníamos de... Estábamos con lo de la pandemia, también esto era la excusa para millones de cosas y lo que sucedía era que estábamos cambiando de juez, vamos, cada tres meses, dos meses, semana, entonces como que siempre quedaba ahí, ¿no? Y estábamos preocupados por eso, por el principio, luego ya todo llevó su curso. De todas maneras, mirando con la perspectiva actual, sí te llamaste, insisto, que el arrope que tienes de la fiscalía va a ser importante, porque la fiscal que va a acusar, me imagino, si es la que hemos hablado, vas a tener, vamos, una profesional importante. Gracias, Telma Canicoma, por tu valentía y por estar aquí con nosotros hablando de este tema tan duro en La Gomera, por eso saqué a Curbelo a pasear, para una PC de antecedentes, ¿no? Bueno, pero no te metas con el... No, yo no me meto con Curbelo, pero quiero decir que La Gomera es un sitio donde ocurren cosas terribles. Bueno, no te metas, te puedes meter con quien tú quieras, que tú eres profesional. No solo con Curbelo, sino que además aproveché, porque el tema que hoy ha cambiado el formato del programa, merecía todos estos miramientos, este respeto y esta consideración, y esperemos que esa asociación siga su camino, esperemos que algún valiente diga, llame y diga, oye, que yo también he sufrido esto, pero no pude hacerlo, no pasa nada, y con Antonio, que la justicia siga su curso. Espero, yo creo que aquí sí. Aunque yo, de manera insólita voy a decir que él no te da la paga, que con todas sus consecuencias es tener tal ego hasta, yo qué sé, hasta 40 años, si puede ser, o cadena perpetua. Bueno, tú y yo sabemos que 40 años no van a ser, pero... Lo siento mucho, yo creo que soy un tío apasionado, 40 años no, 80, 80 años en el tal ego allí, a gusto. Bueno, pero insisto, sea cual sea la pena, yo sé que no le va a dar plena satisfacción ni a la víctima, ni a su entorno, porque eso no es... De acuerdo. Pero bueno. Pero lo importante, los teléfonos de esta cadena, que ustedes ya lo saben, teléfono de Telma, Canicova, 604-22-8593, lo ha autorizado, lo ha autorizado el teléfono, si no, imagínense lo que hay que decir encima. Lo que sí es importante, y si quiere ya aprovechar y decirlo, porque no lo ha dicho, lo importante de todo esto es que las víctimas, desde el minuto cero, se animen a denunciar estas cosas. Exacto, efectivamente. Porque yo sé, por vergüenza, por otras cosas, no, no, esto hay que denunciarlo. Con ese buen deseo nos vamos. Hasta el próximo jueves. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!